La seccional de Policía y Tránsito y Transporte de Madrena Medio, mediante el operativo de registro y control, abordaron a dos jóvenes sospechosos por la vía Bucaramanga-Barranca Bermeja, donde se le hallaron más de 10.000 dosis de marihuana tipo Cripi. Ante la incautación de la droga, las autoridades acuden a la captura de estos sospechosos. En las últimas horas, en la vía Fortuna-Bucaramanga, jurisdicción del municipio de Betulia, uniformados de la seccional de Tránsito y Transporte, en coordinación y apoyo con unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, de la subestación Tienda Nuda, junto con unidades de nuestro Ejército Nacional, mediante actividades de registro y control desplegadas en el área de prevención y seguridad vial ubicadas en este sector, abordamos a dos hombres que llamaron la atención de nuestros uniformados y por su actitud sospechosa, logramos la captura de dos extranjeros de 18 y 23 años, quienes utilizaban la fachada de caminantes, transportando más de 10.000 dosis de marihuana tipo Cripi, equivalentes aproximadamente a 10 kg de estupefacientes. Los capturados y los estupefacientes fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde fueron presentados ante un juez, quien les dictó medidas de aseguramiento intramural en centro penitenciario. Se espera que la Policía Nacional siga realizando estos controles en las diferentes vías del Departamento de Santander. Los capturados y los estupefacientes fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde un juez de la República a quienes les dictará la medida de aseguramiento por este delito.